Con ese aplauso que ahora yo me sentí muy querido Por eso yo me la juego hoy en el teatro Lido El poeta un grito sierra, trovado santandereano Y el saludo de mi tierra, con el bingo y humo mano Aquí está este poeta, se lo oyes a decir Por medio de esta trova soy yo el que voy a escribir Las trovas no las escribo, las trovas yo las invento Eso es muestra de cultura y es la sobra del talento Es la sobra del talento De una manera atrevida Demostraré mi talento y me jugaré a la vida Y no se juegue la vida, y menos hoy contra mí Porque dejo desde lejos y no me derrota aquí Entonces yo se lo digo Hoy no va a pasar muy mal Porque es el visitante y yo me juego de local Usted juega de local, y le falta calidad Para la fórmula de mi uso no veo relatividad No encuentra usted nada Noto que eres diferente Esas temas tan grandes, es de gente inteligente Obvio soy inteligente Lo demostré en un minuto Y yo ya lo tengo muerto porque el hombre está de uno Buenas tardes para todos Ha llegado el repetido A deleitarnos a todos Acá en el teatro, libro Para si aquí no es tan fácil Pero me voy a escribir Porque es que a mí se me hace Más difícil no venir Mejor no siga viniendo Mi estimado zapatero Pa' que se vaya aburrido Para deje el cafetero Pero el si está equivocado Pues yo me mozo el festín Porque soy de estas tierras Y criado aquí en Merellín ¿Cómo que aquí es criado? Ya se cree muy bacano Y si usted desde pequeño Se volvió buen peregrano Yo sé que vivo en Pereira Y eso está muy bien así Más no me olvido de Antioquia La tierra donde nací Más yo vine concentrado En robando la autoestima Para concentrarme bien Robando en la tarima Es mejor que se concentre Y que se juegue la vida Porque Vitor es de lejos Que no pierda la venida Yo no la voy a perder Porque lo haré genial Y maldó en este acto Que verás en la final Te saludo compañero Para eso soy modesto Y como soy caballero Con gusto de ser buen puesto Cada año propios y extraños Disfrutan de este vestir De ver su improvisado Que entrega Merellín Siempre que Merellín Se hace a mi manera Y este es un hominaje Pa' toda Colombia entera Pa' toda Colombia entera Cuidado no es un insulto Para toda la niñez Pa' el joven y pa' el adulto Cuando usted me habla La experiencia me lo enseña Esto es una identidad De esta tierra antioqueña Yo le hablé de su experiencia Mas hablo de corazón Porque el verso improvisado Para mí es mi religión Siga copiando el verso Para que sea un orgullo Y alabre la verdad No me repita ni uno Ustedes me he equivocado No tiene para interludio Por eso es que preparo Por eso es que preparo Y la droga yo la estudio La saco de esta parada No vengo al cacón o va Y vengo a chinganar Yo no es improvisada Si es proba improvisada Se lo juro de verdad Mas usted ya la escucho Debe de ser por fuera La película de hoy Público maravilloso La vamos a titular El retorno de un coloso Buenas tardes Medellín El no valor a empujante Desde Urabá está acá Un digno representante Aunque siempre el plan bolido Me toca empezar de cero Pero en la droga yo he sido Soy mi loco como el acero Aquí estoy haciendo drogas Porque tengo un gran motivo Y es clasificar hoy En este preselectivo Pero no se hagan mucho Y cuando suena queda Que usted acabó de llegar Y aquí el mundo me da la espera Yo tengo mucha experiencia Y escuche pa' que le cuadre Yo trono desde que estaba En la hueva de mi padre Con despedencia muchachos Si los pegados de ahora En vez de tener cerebro Tienen foto copiadora No me grite compañero Que se lo lleva el perraco Usted está viejo y le puede Hoy da un paro gatiaco Usted probando quisiera Dejar este viejo atrás Pero me sobra energía Pa' probar 20 años más Haciendo tropas geniales Con mi verso me resalto Porque el nombre de Urabá Lo pienso dejar en alto Pa' mí es un orgullo verme Otra vez a tu parado Con las mismas ilusiones Que traje el año pasado Y ojalá haya ensayado Pues ese favor y mismo Lo debe hoy demostrar Solo como el repentismo Claro que yo soy ensayado Su verso no lo discuto Porque yo no dejo nada Para el último Yo también he ensayado Para ser mucho mejor Sin necesidad de ir Al viernes de probador Al viernes de luz me lo va Pero al viernes yo sí voy Por lo dije en esta tarde Pa' los resultados hoy Pero vamos empatados Como bebamos igual Vamos probando y suave Pa' pasar a la final Disque bajos empatados Lejos diría su sed Por lo menos yo sí soy Así que quiero que ustedes Están diciendo que el pueblo Y ahora de su excelencia Más no ha demostrado nada Para marcar diferencia Y es que yo ya lo mostré Desde el primer momento En la nueva ingeniera Ya le fallo su cimiento Por ejemplo Con soblote Se le nota el nervio chico No se mueve pa' ningún lado Por solo arrepentirlo No sabía que era de peregrina Hoy ya me siento bufano Presentando en Medellín A un querido paisano Que si conozco a mi chico Hoy me pregunta un pendejo Hombre, yo lo conocí Cuando me diría en espejo Pero no me dejes de lo que diga Aún mi corazón se expande La troma será muy buena Pero cuando sea bien grande Esperé en un momentito Que su troma de repente No necesita ser de grande Y la tengo ya en la mente Que en su mente aquí la tiene Ay, eso me dice usted Pero donde usted la tiene Porque es que aquí no sé Es que usted no la ve Porque la tengo en su mente Que su troma de repente Que su troma de repente Que su troma de repente Aprende Pero si se troma de hambre Más que ante el dolor repito A dónde está el troma de hoy No lo veo en muy chiquito Es que un día no me dejes Es que un día no me dejes Yo se he equivocado Yo se he equivocado ante Contándome de su amistad Y es que usted no es tan grande Otra vez en selectivo Yo compongo mis amores Para beber mi alma A esta feria de las flores El ciudad de Medellín Por lo que yo veo ya Se va a terminar llamando El festival de lluvia Es el festival en verso De alma y del optimismo De la guerra que la paisa Y del mejor repentismo Y mire que el nombre soy Como el cerdo y el ternero Porque solito me vive Mire como el matadero Usted es un hombre importante Y me dijeron por ahí Que ya tiene mucha plata Que porque vive en Dubái Esa es toda la verdad Que vive en el extranjero No se me olvida decir Prove, prove compañero No me voy para extranjero Porque eso no lo merezco Yo me gano lo que vivo Aunque alcance pa' un refresco Yo sé, hombre, Juanito Y usted de aquí no se va Porque a usted le gusta El sanado de su mamá Es lo único que tengo Una señora querida Que aunque ya esté en el cielo Fue la que te dio la vida Pero es que eso es muy peinado Por lo que uno puede Al lado de la mamá Y no conseguir mujer Yo tengo muchas mujeres Y la gente lo percata Pero le digo una cosa Con ellas no estoy con plata Bueno, probadores, muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video